Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida porque me sobra valor Para sacarme esta espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar O ya tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Ya voy por otro sendero a ver si puedo encontrar Los brazos de otros que eres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar No pienses en regresar No pienses en regresar No pienses en regresar El himno me brushedó Gracias.